Ella se llama Leonor, viene acompañada de su esposo Luis, ha sido invitada hoy a nuestro show como actriz. Y él estudió teatro, pero, pero, lo hemos sentado aquí en la mesa porque ellos acaban de llegar aquí a los Estados Unidos. Hicieron todo el recorrido este de Nicaragua, México... Pero desde Uruguay, me estaban contando. Desde Uruguay. Buenas noches a Uruguay. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos al programa. ¿Por qué te dicen La Roja? Me enteré que te dicen La Roja. No sé por qué. Porque estuve cinco años con el pelo rojo. Por eso me dicen La Roja, porque estudié modelaje en Cuba, soy graduada de la Agencia Artística y Artes Escénicas en Cuba. Actual. Exacto, de la actual. Y bueno, las amistades me pusieron así, así se quedó, La Roja. La Roja y el capo. Aunque ahora soy la niña, pero bueno, exacto. Familia, familia. Vamos familia, vamos familia. Y entonces salen de Cuba a Uruguay. Uruguay. ¿Y el recorrido lo hacen en cuánto tiempo? Pasamos alrededor de un mes y 19 días. De Uruguay para acá. Pero bastante acelerado, ¿eh? Sí, veníamos bastante rápido. Fue bastante rápido. Bastante acelerado venían. Sí. ¿Cuántos países cruzaron? Fueron 13 países. 13 países y 52 ciudades. Sí, 52 provincias ciudades que estuvimos. Exacto. Tremendo billete. ¿Cómo se planifica? Hay que gastar muchos billetes. Sí, sí. Hay que tener que haber gastado muchos, muchos billetes. Vendieron todas las cosas que tenían en Cuba, me imagino. Todo lo que teníamos en Uruguay lo vendimos también. Este proceso migratorio ha sido bien largo. Pero lo importante es que estamos aquí. ¿Qué fue lo más complicado de todo el trayecto? Mi pregunta es, cuando ustedes llegan a Uruguay, ya ustedes saben exactamente la ruta y las conexiones que tienen que hacer para llegar acá. No. ¿O están allá y empieza ese proceso de armar el recorrido? Exactamente. El proceso empieza a la vez que decide salir y va de país en país buscando la forma de seguir avanzando poco a poco. Ustedes no venían asesorados por nadie que les decía, tienes que coger por aquí, tienes que pagarle a dar coyotes, sube ahora esta montaña, baja la otra. Ustedes se lanzaron. Sí, nosotros no vinimos con coyotes ni nada. Nosotros vinimos solos. ¿Cuánto les costó, si se puede decir, el pasaje para salir de Cuba? El pasaje para salir de Cuba nos costó mil dólares. ¿Dos mil dólares cada uno? Y fue de Cuba a Guyana. De Cuba a Guyana. De Cuba a Guyana, Guyana a Brasil, Brasil a Uruguay. En Uruguay estuvimos 10 meses. Obviamente, hacer una vida, nos agarró el COVID, ponernos a trabajar. Y luego... ¿Por qué Uruguay? Si ya estaban en Guyana, estaban como a mitad del continente. Por la falta de información, no sabíamos que era tan... No estábamos asesorados. No estábamos asesorados, exactamente. Y Uruguay es una buena opción. ¿Es cierto que nos secuestraron? Sí. Sí. ¿En México? ¿Cómo fue eso? En México fueron cinco días que nos las vimos bien feas, la verdad. ¿Pidiendo billetes? Sí. ¿Pidiendo dinero de más? De más. Ya se las había pagado y querían dinero de más. O sea, ¿quienes los secuestran son las mismas personas que les estaban haciendo el trámite de llevarlos a...? Son unas personas que nos encontramos que nos dijeron que nos podían ayudar allá más fácil y resulta que nos engañaron y nos trancaron en un lugar. Ahora, ¿cuando los secuestran ustedes, les piden más dinero a ustedes o les piden más dinero a familiares en Cuba o a familiares aquí en los Estados Unidos? A nosotros. A nosotros. Siempre dijimos que no teníamos familia en ningún lugar. Ok. Que no... Porque si decíamos que teníamos familia... ¿Cómo salen de eso? ¿Pagados? No. No fuimos. No fuimos, no fuimos. ¿Se escaparon? Sí, nos escaparon. ¿Cómo se...? ¿Cómo con llave? No, 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 echen el cuento completo. Le dije, oye, recoge que nos vamos. En ese momento venía pasando una caravana, de las caravanas que se hacían en Tapachula, que iban rumbo para acá. Cientos de migrantes. Cientos de migrantes. Estamos hablando de migrantes de todos los países. De todos los países, sí. Y el que nos tenía estaba despistado, estaba haciendo otras cosas y agarramos y nos fuimos. Bueno, ya está. Sí. Liberaron. ¡Coyote! Bueno, esto ya va a contar. Qué bonito. Bueno, llegaron a Tierra de Libertad. Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias. Qué suerte que estén aquí y otros, desgraciadamente, no... No pudieron llegar. No pudieron llegar. O no pudieron llegar nunca. Así es. Una pena. Gracias.